Hola, bienvenido a otro video en este tu canal, Vida Saludable, 21 remedios caseros increíbles para bajar de peso. Para la mayoría de las personas, perder peso es bastante difícil, lo que podría ser por varias razones, como desequilibrio hormonal, hábitos alimenticios poco saludables, estilo de vida inadecuado, falta de sueño, estrés o metabolismo lento. Bueno, hay varios remedios caseros para eliminar esos kilos de más, que incluyen tener una dieta bien balanceada, que incluye más frutas y verduras y menos comida chatarra, hacer ejercicios regulares y reducir el azúcar. Entonces veamos cómo perder peso y mantenernos en forma de estas formas simples y rápidas. Desafortunadamente, muchas de las formas modernas para perder peso no son saludables y las dietas rápidas pueden ser terriblemente peligrosas para su salud a largo y corto plazo. Si bien la mejor solución para perder peso implica paciencia, determinación y resiliencia, combinadas con un plan de dieta adecuado, ejercicio y alteraciones en el estilo de vida. Hay algunos métodos abreviados que puede implementar si necesita perder peso rápidamente. Aquí les muestro algunos métodos simples para perder peso de manera saludable. Primero, miel y lima. El consumo de miel con limón se recomienda para bajar de peso. La miel con limón y agua tibia es una buena manera de comenzar el día. La miel tiene un papel importante en la pérdida de peso en la neuropatía. Té verde. Es otra forma de reducir el peso. Se sabe que el té verde contiene un poderoso antioxidante llamado epigalocatequina galato. Este antioxidante estimula el proceso de quema de grasa en el cuerpo. Por lo tanto, es muy recomendable para programas de pérdida de peso. Beber agua. Todos tenemos sed, pero las bebidas deportivas, los jugos azucarados o el alcohol no nos llenan de la misma manera que una cantidad equivalente de calorías de los alimentos. Elimínalos de tu dieta y cambia al agua. Idealmente, una persona debe beber de dos a tres litros de agua diariamente. Aumenta su tasa metabólica y aumenta la micción, lo que le ayuda a perder más peso y evita la retención de líquidos. Aumente su ingesta de vegetales. Las verduras, a diferencia de las comidas de grano blanco, están compuestas de carbohidratos complejos, lo que significa que tardan más tiempo en digerirse, lo que lo hace sentirse lleno y satisfecho. La investigadora Charlotte Erlandson, en un informe de 2015, declaró que el tilacoide encontrado en la espinaca puede reducir los antojos y el hambre, lo que puede ayudar aún más a perder peso. Además, como las verduras están compuestas por un alto porcentaje de agua, estimulan la micción y liberan un exceso de peso de agua. Elimina los granos blanco o alimentos procesados. Cualquier cosa hecha de grano blanco lo hará aumentar de peso porque está compuesto principalmente de carbohidratos que se digieren rápidamente, tienen un alto contenido de azúcar y lo hacen sentirse insatisfecho, con una propensión a comer aún más. Estas calorías vacías son lo opuesto a lo que debes consumir para perder peso rápidamente. Comida nutritiva. Las personas que desean perder peso pueden optar por alimentos de baja densidad energética, como frutas, verduras, pescados, granos, frijoles y carne magra. La inclusión de alimentos ricos en vitamina C, como el limón, también ayuda a perder peso. Para requisitos de proteínas suficientes, la soya y los brotes se pueden incluir en su dieta. Elimina comida rápida. Probablemente lo más fácil de hacer cuando estamos huyendo es saciar nuestra sensación de hambre consumiendo comida rápida, ya que está fácilmente disponible. También contiene grandes cantidades de sodio, carbohidrato y grasas. Tomar café antes de un entrenamiento. Si bien algunos entrenadores personales podrían no sugerir esto como la mejor opción, si está tratando de perder peso, la cafeína le dará un impulso adicional de energía, lo que lo empujará a ejercitarse un poco más y por más tiempo, quemando un par de cientos de calorías adicionales con cada entrenamiento. Hacer ejercicio. Al hacer ejercicio, tu metabolismo mejorará. Por ejemplo, alterna tu régimen de ejercicios con flexiones, arrullos, abdominales y similares, para que tu cuerpo no se acostumbre a una rutina. No se limite a hacer ejercicio una vez al día. Desea mantener su metabolismo funcionando a un ritmo elevado durante sus horas de vigilia. Así que divida sus entrenamientos en periodos más pequeños distribuidos uniformemente durante el día. De esta manera tu cuerpo continuará quemando calorías de manera más consistente y a un ritmo mayor durante mucho tiempo. Cambiar de azúcar a miel. Agregar azúcar a los jugos de fruta, el café y el té aumentará el consumo de calorías. Es recomendable cambiar a la miel porque contiene fructosa y glucosa en proporciones casi iguales y no agrega demasiadas calorías al cuerpo. Comidas más pequeñas en intervalos regulares. Aumentar en pequeñas cantidades a intervalos regulares aumenta el metabolismo, mejora el control de la glucosa y la insulina y reduce el hambre. Al consumir cantidades más pequeñas estarás suministrando una cantidad de energía más limitada que es equivalente al requerimiento de energía de tu cuerpo. Comer en tazas y tazones pequeños puede ayudar a comer menos comida. Además cenar temprano ayuda a perder peso. Comer despacio. Las personas que comen lentamente consumen menos calorías y no sufren de obesidad con tanta frecuencia. Disminuye el tiempo de comer. Esto permite que tu estómago se digiera y se sienta lleno durante la comida, lo que te ayudará a consumir sólo lo que tu cuerpo realmente necesita. Dormir lo suficiente. Su cuerpo necesita una cierta cantidad de sueño y cuando no alcanza su cantidad óptima tratará de satisfacer esa falta de otras formas como el deseo de comer. Además si duermes bien será más probable que te mantengas activo durante el día. Menos probabilidades de saltarte del gimnasio y menos propenso a una comida con alto contenido de azúcar para darte ese impulso adicional. Dejar de fumar. Aunque muchas personas dicen que han reemplazado su hábito de fumar con bocadillos para satisfacer su ansiedad, fumar también evita que se sienta saludable y vaya al gimnasio. Debes ir a trotar y entrenar por un periodo más largo. Esto asegurará que esté tomando pasos positivos para manifestar ese cambio. Salvado de avena. El salvado es uno de los alimentos con mayor contenido de fibra del mercado que no sólo lo mantiene lleno sino que también acelera la digestión y elimina los desechos de manera efectiva. De esta manera perderás peso y también evitarás comer demasiado. El salvado también absorbe la grasa lo que reduce los niveles de colesterol y aumenta el metabolismo. Hongos. Las setas se han convertido frecuentemente como un sustituto de la carne ya que pueden llenar un papel similar en su dieta. De hecho son una alternativa baja en calorías y baja en grasa. Los estudios han demostrado que las personas que reemplazan la carne con hongos. Incluso una vez a la semana muestran una pérdida de peso significativa en un corto periodo de tiempo. Yogur. La microflora intestinal saludable que se incluye en las formas saludables de yogur ayuda a optimizar la absorción de nutrientes, reduce la ingesta de grasas y acelera a la digestión. También te ayuda a sentirte lleno sin aumentar tu ingesta de calorías. Evitar los bocadillos salados. Los alimentos con alto contenido de sodio podrían ser exactamente lo que anhelas cuando estás a dieta. Sin embargo la sal hace que tu cuerpo retenga agua y aumenta tu presión sanguínea. Lo que hace que te sientas agotado. Aceite de oliva. Algunas personas se resisten cuando escuchan que el aceite de oliva puede ayudar en el proceso de pérdida de peso. Pero los tipos de grasa incluidos en el aceite de oliva, especialmente el ácido oleico, provocan sensaciones de saciedad en su cuerpo. Lo que reduce las posibilidades de comer en exceso. Además las grasas omega 3 beneficiosas en el aceite de oliva te ayudarán a aumentar tus niveles de energía y eliminar el colesterol malo de tu sistema. Repollo. Se considera que el repollo es uno de los vegetales con calorías negativas porque se cree que se necesitan más calorías para digerir que las que realmente se encuentran en el repollo. La col se puede agregar a los jugos de vegetales y ensaladas para que la pérdida de peso sea efectiva. Ciruelas. Una investigación realizada por la Universidad de Liverpool y dirigida por el docente e investigador principal el doctor Harrell sugiere que la ingesta de ciruelas como parte de una dieta para controlar el peso puede mejorar la pérdida de peso. Evite los refrescos y las bebidas dietéticas. Muchas personas tienen la costumbre de beber refrescos cuando tienen sed. Las sodas contienen azúcares agregados que aumentan tu peso. Incluso los refrescos de dieta contienen azúcar en cantidades más pequeñas. En su lugar es recomendable beber otros líquidos como agua, agua de lima y jugos de frutas frescas. Evitar las bebidas carbonatadas es a menudo un consejo muy importante en cualquier régimen de pérdida de peso.